Hola a todos los seguidores del blog del Runel. Este es el segundo vídeo de la serie sobre los beneficios del agua alcalina ionizada para el deporte de resistencia. En este vídeo vamos a hablar sobre la acidez metabólica, los mecanismos de los que dispone nuestro cuerpo para combatirla y cómo influye en nuestro organismo, especialmente cuando practicamos actividades deportivas moderadas o intensas. El deporte de resistencia es una actividad física de alta intensidad y prolongada en el tiempo, que somete el organismo a un gran estrés. Esto aumenta la acidez metabólica mermando la resistencia y acelerando el cansancio. El agua alcalina ionizada, debido a sus propiedades moleculares reductoras y alcalinas, reduce la acidez metabólica aumentando la resistencia y retrasando el cansancio. En este vídeo vamos a conocer qué es la acidez metabólica y cuál son los mecanismos de los que dispone el organismo para combatirla. En el próximo vídeo veremos qué es el agua alcalina y cómo actúa para reducir la acidez metabólica. La acidez metabólica se sustenta en el concepto de ácido base. Se define como ácido una sustancia que libera hidrogeniones y una base o alcali una sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. Por lo tanto, la acidez de una solución es una medida de la cantidad o concentración de hidrogeniones que hay en la misma. Para medir la acidez de una solución se utiliza habitualmente el concepto de pH. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. El agua se puede clasificar como electrolito débil. En una disolución acuosa neutra a 25 grados centígrados el agua está disociada débilmente en iones hidrosilos y en hidrogeniones. La cantidad de hidrosilos e hidrogeniones es la misma, 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, su pH es igual a 7. El agua puede actuar como un ácido si cede hidrogeniones o como una base si cede hidrosilos. La alcalinidad es sinónimo de vida y energía. El cuerpo humano tiene un diseño alcalino pero todas sus funciones orgánicas generan residuos ácidos que acidifican nuestro medio interno. Si no son eliminados rápidamente pueden alterar el equilibrio interno y deteriorarnos físicamente o incluso producir la muerte. Los factores que generan acidez corporal pueden ser debidos a varias causas. Un aporte excesivo de ácidos por una dieta ácida abundante, por productos refinados, por consumo de proteína animal, grasas, etc. Una producción excesiva de ácidos por carencia de vitaminas y oligoelementos, una mala oxigenación, el sedentarismo o el estrés. Una eliminación defectuosa de ácidos por una deficiencia renal, pulmonar o un mal estado de la piel. O bien por otras causas como las emociones estresantes, infecciones parasitarias, la contaminación, el tabaco, etc. Además, otro factor importante es la edad, ya que a medida que envejecemos nuestros riñones mediciones pierden eficiencia. Aproximadamente perdemos un 40% de nefronas desde los 45 a los 80 años. También se produce una pérdida de la capacidad de generar reguladores alcalinos como el bicarbonato, que se reduce aproximadamente un 18% entre los 45 y los 90 años. Los ácidos que genera nuestro organismo son de dos tipos, ácidos fijos y volátiles. Ácidos fijos en una cantidad de 50 a 100 miliequivalentes día proceden del metabolismo de aminoácidos que contienen azufre y aminoácidos cationicos, incluso a veces del propio metabolismo de hidratos de carbono y grasas, en circunstancias especiales como la hipoxia. Ácidos volátiles en una cantidad de 10.000 a 20.000 miliequivalentes día proceden del metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, que en condiciones normales metabolizan en productos finales neutros. ¿Cómo podemos ayudar al organismo a reducir la acidez? Pues ingiriendo alimentos alcalinizantes, remineralizando el organismo, facilitando la eliminación de los ácidos, restringiendo o suprimiendo los alimentos acidificantes por un tiempo o tomando alimentos ácidos con moderación, según nuestra reserva alcalina. ¿Y el organismo? ¿Cómo lucha contra este vertido tan peligroso de ácidos? Lo hace a través de la homeostasis, que es una inmensa red de estrictos controles y sofisticados mecanismos a través de los cuales consigue mantener unas condiciones estables del medio interno que permiten el progreso de la vida. Algunos de estos controles tienen un rango de valores más amplios, como por ejemplo, las oscilaciones de glucosa en sangre, el colesterol o la presión sanguínea. Otros son más precisos, como el pH en distintos líquidos, órganos y secreciones corporales. Y algunos son muy, muy estrictos, como el pH de la sangre. Su valor debe mantenerse entre 7,35 y 7,45. Variaciones mínimas en estos márgenes pueden comprometer nuestra vida. Aunque parezca una diferencia pequeña, supone un 65% más de oxígeno excedente. ¿De qué medios dispone el organismo para mantener la homeostasis? Para mantener el equilibrio ácido-base, el organismo dispone de tres mecanismos que actúan de forma coordinada, rápida y progresiva. Los amortiguadores, tampones o buffers, cuya misión es amortiguar y su actuación es instantánea. La regulación respiratoria para eliminar los ácidos volátiles y actúa de forma rápida. Y la regulación renal, por la que se eliminan ácidos fijos y actúa de forma más lenta. ¿Qué entendemos por buffers o tampones? Son aquellas disoluciones cuya concentración de hidrogeniones apenas varía al añadir ácidos o bases fuertes. Están formados por un ácido débil más una sal de ese ácido con base fuerte, o por ejemplo, el ácido carbónico y el bicarbonato sódico. Una base débil más una sal de esa base con un ácido fuerte, por ejemplo, el amoníaco y el cloruro amónico. ¿Cuáles son los buffers en los líquidos corporales? El bicarbonato, el fosfato disódico-monosódico, las proteínas plasmáticas, la hemoglobina, etc. Pero el más importante de todos es el bicarbonato, que en condiciones normales representa el 75% de la capacidad amortiguadora total de la sangre. ¿Cómo actúa el buffer bicarbonato en los líquidos corporales? Ante la presencia de un ácido o base fuerte en los líquidos corporales, actúa instantáneamente el bicarbonato para amortiguar su efecto, transformando un ácido fuerte en un ácido débil y una base fuerte en una base débil. Antes de continuar, para hablar de las disoluciones buffer o tampón, debemos introducir un nuevo concepto de pH. Para calcular el pH de una disolución tampón, utilizamos la expresión de Hasselbach, que en su forma más simplificada nos dice que el pH resulta ser igual a la concentración de bicarbonato partido de la concentración de CO2, donde analizando la expresión vemos que el pH es directamente proporcional a la concentración de bicarbonatos e inversamente proporcional a la concentración de CO2. Desarrollando esta ecuación de Hasselbach, llegamos a la conclusión de que en condiciones normales en los líquidos corporales las concentraciones de bicarbonato y CO2 disueltos están en la proporción 20 a 1. Siempre que esta proporción se mantenga, el pH será igual a 7,4. De esta ecuación podemos concluir la gran importancia de tener una alta concentración de bicarbonatos en sangre, para ayudar a nuestro organismo a mantener el pH dentro del rango adecuado. En el próximo vídeo veremos cómo el agua alcalina puede ayudarnos en este aspecto. Acidez metabólica en una actividad deportiva suave y breve. Normalmente con la actuación del mecanismo buffer y el regulador pulmonar es suficiente. La secuencia de actuación es la siguiente. Se produce un vertido en sangre de ácidos procedentes de un incremento del metabolismo celular para obtener energía. Esto genera ácidos fuertes que activan la actuación del regulador bicarbonato, transformándolos en ácido carbónico, que es el ácido débil. A su vez se descomponen en H2O y CO2, que se elimina por los pulmones. Si la reserva de bicarbonato es adecuada, con estos reguladores es más que suficiente para mantener el pH dentro de los márgenes correctos. Al ser una actividad suave y breve, la actuación del tercer sistema regulador, los riñones, no es importante. Acidosis, pH menor de 7,35. Cuando realizamos una actividad intensa continuada. Se puede alcanzar independientemente por vía metabólica o por vía respiratoria. Por vía metabólica con una reducción de bicarbonatos. Cuando la intervención de los mecanismos tampón o buffer es insuficiente. La secuencia de adaptación es la siguiente. Se produce un vertido en sangre de gran cantidad de ácidos procedentes de un incremento del metabolismo celular muy intenso para obtener energía. El proceso que desencadena en el organismo es el mismo que en el caso anterior, con la siguiente diferencia. Si la reserva de bicarbonato es baja, como su consumo es elevado, estos empiezan a escasear, pudiendo llegar a agotarse. En un ejercicio intenso y continuado, el regulador renal, al ser el más lento, contribuye poco, tanto con la aportación como con la reabsorción de bicarbonatos. En este caso, el pH no puede mantenerse dentro de los márgenes correctos y puede bajar hasta niveles peligrosos para la vida, si se mantiene en el tiempo. Por vía respiratoria, con un aumento del CO2. Cuando el regulador pulmonar tiene reducida su capacidad. Cuando hacemos deporte intenso y continuado, estando nuestra capacidad pulmonar reducida por gripe fuerte, asma u otra afección que reduzca mucho la capacidad de los pulmones, nos encontramos con la siguiente situación. Aunque el mecanismo amortiguador buffer funcione correctamente, si nuestros pulmones no son capaces de eliminar el componente ácido CO2 de la sangre, éste se irá acumulando. Y aunque nuestro organismo envíe la orden de aumentar la frecuencia respiratoria, esto no resultará efectivo, ya que los pulmones están limitados. Como resultado, el pH de la sangre bajará, aumentan los bicarbonatos y el CO2. Estaremos ante la posibilidad de una acidosis respiratoria, si no se toman las medidas oportunas. Si se dan juntas las dos situaciones anteriores, practicando una actividad muy intensa y prolongada en el tiempo, y padeciendo además algún problema respiratorio, podemos poner en grave riesgo nuestra salud. Si además hubiera deficiencia renal, el riesgo sería máximo. Como conclusión, podemos decir que si realizamos una actividad muy intensa y prolongada en el tiempo. Nuestro organismo va a producir muchos ácidos fijos y volátiles que necesitan de mucho amortiguador bicarbonato para neutralizarse. En este punto, es en el que el consumo de agua alcalina puede sernos de gran utilidad, ayudando a aumentar las reservas de bicarbonato en el organismo. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, dale a me gusta y compártelo. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos, suscríbete a mi canal. Un saludo y hasta la próxima.